La séptima semana de responsabilidad social empresarial estará cargada de actividades, entre ellas el Congreso de Comunicadores Socialmente Responsable, el Foro Nacional de RCE, entre otras. Durante la semana, el día martes 29, el Congreso de la Comunicación Socialmente Responsable. Allá esperamos unos 300 comunicadores, tanto de empresas como de medios. Y este día vamos a entregar el premio del periodismo socialmente responsable. Nuestra misión como desarrolladores de la sostenibilidad a través de la responsabilidad social estén presentes en Nicaragua. Estos son objetivos encomiables para erradicar la pobreza a través de diferentes métodos en los que unirse está teniendo la membresía en Nicaragua. El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua indicó que el Foro Nacional de RCE crea una gran expectativa. En los últimos cuatro foros ha habido participación de personas de las universidades, lo cual es una buena señal de que en las materias pronto se incorporará la importancia de la RCE en el país. Dicen que no hay sociedades exitosas con empresas fracasadas. Por lo tanto, creo que el tema de la responsabilidad social y empresarial hoy en día es un tema que nos debiera de interesar y de preocupar a aquellos que no están todavía en la práctica de la responsabilidad social. Yo creo que la responsabilidad social no es una moda, es una necesidad. que todas las empresas en el país deben de tenerlo. El primero de septiembre, la celebración de la Semana de RCE finalizará con una charla sobre los proyectos de Unirse 2017-2018. Marcin Pozo, NotiVoz.